La Escuela Municipal de Fútbol comienza una nueva etapa, casi una refundación, porque la delegación ha abierto un concurso público para la adjudicación de su gestión al que sólo ha concurrido un club, a pesar de que había varios que mostraron su interés en presentar su proyecto. Para empezar se recupera el nombre de la entidad, Escuela Municipal de Fútbol Paco Matés, que hace honor a quien fuera su promotor y fundador. La gestión es asumida por el club Chipiona Fútbol Sala, con José Antonio Neva como director técnico y una directiva plagada de gente con muchos años de experiencia en la gestión del deporte local. Laura Román como coordinadora administrativa, Isidro Gutiérrez como coordinador deportivo, Felipe Mellado en la secretaría y Magdalena González como tesorera. Más o menos dimos las directrices que íbamos a tomar a la hora de decantarnos por un proyecto u otro. En este caso, el que se ha presentado, que además es un proyecto que nos ha ilusionado mucho a toda la delegación de deporte, un proyecto muy completo, un proyecto con un entrenador al frente, un entrenador nacional al frente. Decía que eso lo vamos a ganar en cuanto a la calidad en la formación que van a tener los niños y es una de las cosas que también apuntábamos ya como que era una de nuestras prioridades, que los niños tuvieran la mejor formación, tanto deportiva como para ser utilizada en cualquier aspecto de la vida normal de los niños. Que los niños en sí tuvieran al frente y tuvieran como espejo donde mirarse una serie de profesionales, una serie de monitores y entrenadores titulados que nos pudieran dar la garantía de que realmente la formación que iban a tener pues iba a ser completamente satisfactoria. Es verdad que este año la delegación pues económicamente no puede aportar nada, aunque siempre hay que tener en cuenta que se aportan una serie de instalaciones, una serie de funcionarios que hacen también posible que el campo esté en condiciones cada vez que vuestros niños van a jugar y eso, quiera que no, pues es un dinero que sale del ayuntamiento. Estamos seguros de que este proyecto que a la delegación, prácticamente todos los componentes de la delegación, nos ha encantado, es un proyecto muy bonito que va a romper los moldes de cómo gestionar la formación deportiva de los niños de Chipiona, porque hasta ahora prácticamente nunca se ha llevado un proyecto de estas características o se ha intentado llevar un proyecto de estas características a cabo y darle forma y por eso pues pensamos que este año va a ser un magnífico año para todos vuestros niños, para todos los niños que se inscriban en esta escuela y que seguro que vosotros lo vais a ver reflejado a lo largo de la temporada, pues como ha ido diciendo José Antonio. José Antonio Neva explicó a una sala del castillo repleta de madres, padres y pequeños jugadores las líneas básicas de un proyecto deportivo que buscará la educación integral de los niños y que, explicó, no supondrá ningún coste para las arcas municipales. La escuela no tiene ánimo de lucro, o sea, las personas que vamos a estar ahí dirigiendo no tienen ánimo de lucro, no vamos a estar para ganar dinero, si hay una serie de gastos, los monitores sí van a cobrar dinero, van a estar cobrando menos, el 50% menos que lo que se cobraba hasta el año pasado, pero es importante, aunque sea lo último siempre que hay que decir cuando te vienen a vender algo que cuánto cuesta, la escuela va a tener la misma cuota que tenía el año pasado y el año anterior, la cuota sigue siendo 120 euros dividido en dos partes, 60 en la inscripción y 60 en diciembre. Con esa cuota tenemos que sacar para la ropa de los niños, tenemos que sacar para poder pagar el reconocimiento médico, tenemos que sacar para los monitores y los gastos que vaya ocasionando la escuela. Entonces, es importante. Conmigo han hablado ya algunas madres y siempre me decían, es que mi hijo paga y hay niños que no pagan, nosotros tenemos que hacer que este año paguen todo. Con más o menos esfuerzo todos tienen que pagar porque todos van a estar allí al mismo tiempo. Después, cuando nosotros queremos llevar a nuestros niños, aunque sea da karate, pagamos, le compramos el kimono, le compramos las zapatillas, pero el fútbol como es el deporte de la calle, el deporte de todo el mundo, muchas veces lo valoramos muy poquito. Pero ustedes vais a ir dando cuenta de que la escuela de fútbol va a ser distinta, de que vaya a llegar allí, va a haber una seriedad, va a haber unos compromisos, va a haber una disciplina, se van a cumplir unos horarios, van a estar los monitores, de eso me tengo que encargar yo. Digo, no tiene ánimo de lucro porque no vamos a ganar dinero. Los dirigentes, la junta directiva no va a ganar dinero, la gente que está trabajando allí no va a estar ganando dinero, salvo monitores que sí van a tener una cuota para que ellos cubran sus gastos y tienen que comprar un chanda, tienen que comprar una zapatilla, y va a ser mínimo. Y poco más. Los fondos que se recauden van ahí y se van a repercutir en vuestros hijos, de una forma directa o indirecta, se va a volver a reinvertir, o sea que si queda algún saldo positivo, eso se va a volver a reinvertir en los niños. La salud a estos pequeños deportistas ha sido un compromiso de la delegación desde que comenzó a gestarse el proyecto. A ello se suma el cumplimiento con una demanda histórica de quienes utiliza las instalaciones, la ubicación de un desfibrilador. Cualquiera de los clubes que se quedara con la concesión de esta escuela deportiva iba a tener que asumir el compromiso que ya la delegación de deportes había tomado con la clínica Bayman, que era el que el reconocimiento médico que los niños iban a tener este año pues iba a estar primero incluido en el precio de la escuela deportiva, con lo que los 25 euros que cuesta este reconocimiento, gracias a que nos han hecho un precio especial, ya que el reconocimiento que se les va a efectuar a todos nuestros niños cuesta más de 50 euros, pues ya decía que era un compromiso que la delegación había adquirido con esta clínica, que es la mejor clínica de fisioterapia deportiva de toda Cádiz y que habíamos tomado la determinación de que este año los niños tuvieran un reconocimiento médico en condiciones porque estamos ya aburridos de ver desgracias que ocurren y que salen muy de vez en cuando, gracias a Dios. El anuncio que hicimos que gracias a la fundación de la CAISA íbamos a tener también un desfibrilador disponible pues para todo el complejo que supone el pabellón, piscina y el campo de fútbol, donde más de 400 niños están continuamente practicando deporte, 400 niños jóvenes y adultos, y que aunque nunca ha pasado nada, era un aspecto que nosotros consideramos fundamental, que es tener ese primer, ese por lo menos primer auxilio, podríamos decir, en caso de que ocurriera cualquier tipo de desgracia en un momento determinado.